Música Gracias por haber venido a mi habitación Hoy mis padres se han marchado y llegó el amor Bésame, ni nadie en esta habitación Estamos solo tú y yo y no es amor Mi niña, bésame, bésame Mis labios acariciaré Un beso quiero que me desvino y de mi niña Bésame, amor Con el amor es como el dedo Mi corazón quiere estar en el mundo Mi niña, me vuelas en el nube Desde las nubes de tu cuerpo No tengo miedo en el nube Mi niña, bésame Mi niña, bésame Mi niña, bésame Y yo te besaré también Tus labios y mis labios son Una canción Una canción que no tiene final Música ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!